Ah, ya desaparecieron los pies ¿Eh? Que desaparecieron los pies ¿Cómo te quedas callado un rato? ¿Dónde te dejaste el otro calcetín? ¡Se vergas! Cierto, tienes un pie descalzo y el otro... ¡No, mira! Eso es... Oye, captó tu pie como una cara ¿Eh? ¿Cómo es eso posible? A que no estés mis ojos, ¿verdad? Dame lentes, lentes, lentes Sí Es que son los nuevos, igual, lentes Tú graba mientras Y aquí tenemos a Beltrán que, pues, es Beltrán Que le pegas, oye, que le pegas O sea, no quedito, pero le das y él Y caldo de humano Ojalá se ahoguen y, pues, mueran Sí, exacto, o sea, nos dijeron Sí, ya en cinco minutos se va el camión Y vean Y mira eso Ahí pudimos estar ¿No te hace cambiar? ¿Eh? ¿No te hace cambiar? No, 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 no te hace cambiar Así no, me voy así, desnudo Y mojado Ya salte ¿Cómo nació? Oh, desnudo y mojado Oh Oh, pero a la vez como que... Oh, qué asco Hola, mis ¿Quién me mojó? ¿Eh? Ah, no, goté Bueno, ya me voy a cambiar Ok, pero... Pero tengo que entrar con esto Ah, ok Ah, sácate el chel, Manuel ¿Cómo sácate el chel, Manuel? Oye, ¿quién se metió ahora? Yo supongo que Rubén ¿Quién es? Rubén, ¿no? Rubén es alguien, este... Burren Ah, sí, Burren Alguien burro, ¿no? Un así como medio burro, ¿no? Medio mensito Mancito Mancito, sí ¿Por qué los hijos de Superman nunca se pelean? Porque son Superman No, porque son Supermancitos Ah Oye, ¿tú qué haces un Facebook? Güey, ¿tú qué estás tan malo que vas a irme a decir, güey? Entré O sea, salí Les dije Entré Me cambié Salí Todavía siguen adentro, güey Ajá Odio... Ah, no No, no puedo, no puedo Tengo que evitarla Porque... Porque... Porque el nene Porque come tierra ¿Qué? 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 Por eso... Si, imagínate... Ah, o sea, dejar de grabar a Macías Ah, ok ¿Qué parte deja la Macías? Mejor grabo... El agua... Grrrrr Grábame esta Grrrrr Grrrrr Grrrrr